¡Suscríbete al canal! Adriana Montes de Oca, Christopher Aguilas 8, Paola Fernández y Marco Raidoz son los protagonistas de esta comedia romántica. Narra la vida de María, Adriana Montes de Oca, una joven impulsiva que busca el amor de su vida, para encontrarlo, recurre a la ayuda del tarot, que le dice que su amor no está en el futuro, sino en el pasado, y ya lo conoció. Le advierte que si para su cumpleaños número 30 no se reencuentra con el amor de su vida, perderá toda oportunidad de volver a amar. Mañana, se transmitirá el cuarto capítulo, y casi al final de la historia, por el 11 o 12, participa Leni de la Rosa. El actor cubano disfrutó al máximo su actuación, cuenta el diario, porque es la primera vez que trabaja en formato de cine, algo que le dejó una gran experiencia, y espera tener más oportunidades en este campo. El Enco, cuenta con experiencia en teatro, dice Leni, y son rostros que están refrescando la televisión. Los reportes de audiencia han sido buenos, la historia ha logrado despertar el interés del televidente, un factor importante, opina de la Rosa, es el ritmo de la serie, porque cada semana es una historia que termina. El actor agradece que le ofrecieran un personaje que lo alejara del estereotipo de galán al encarnar Osvaldo, quien está en silla de ruedas a raíz de un accidente. Osvaldo se reencuentra después de un año con María y tratará de reconquistarla. Tienen que verla, está muy padre la historia. Leni opina que se está viviendo una transición importante para los actores, porque ya no hay exclusividad con gente de televisión, cine y otros campos. De la Rosa es cantante, bailarín y actor, la música es otra faceta que la apasiona, y desempeña cuando sus compromisos se lo permiten. En un tiempo fue vocalista y bailarín de Gloria Trevi, de hecho, fue en la telenovela Libre para Amar, que protagonizó la cantante para Televisa cuando recibió la oportunidad para debutar en la pantalla. Mi meta es ser artista completo, estar en el cine, el teatro y la televisión, me sigo formando en todos estos campos. Esto es lo que van a ver de Leni en un futuro, un proyecto muy importante en la carrera artística de Leni de la Rosa así del musical Mentiras, que está cumpliendo 10 años en cartelera con mucho éxito. Como parte de los festejos, la obra se presentará en febrero próximo en el Auditorio Nacional, y Leni lo informa con orgullo, ya que estarán casi todos los que han pasado por las filas de la obra. Será precisamente con Mentiras, el 19 de octubre, cuando el actor vuelva a reencontrarse con sus seguidores de Mérida. La obra se presentará en el Teatro Armando Manzanero. Tengo maravillosos recuerdos del público de Mérida, he sido parte del carnaval y recibo mucho cariño, comenta. Leni de la Rosa está en un proceso de aprender todo lo que esta carrera le ponga enfrente. Un cantante al que admira es José José, ha confesado que le gustaría llegar a formar una carrera como la del príncipe. A finales de agosto fue invitado al lunario del Auditorio Nacional para ser parte de una noche de Big Bang. Fue todo un reto para Leni, porque interpretó el triste, un tema muy difícil a nivel vocal, pero, dice, salió avante. Y para sorpresa de sus fans, ya tiene fecha para ofrecer su primer concierto en solitario en un foro de Ciudad de México, en noviembre. Leni promete tener informados a sus seguidores de todo lo que sucede en su carrera, por lo pronto, invita a su público de Mérida, a seguir la serie Mi Lista de Exces, que se transmite cada jueves al concluir el noticiario de Dennis Merker, y de su próxima visita con el musical Mentiras, Santiago Ariel Cortés Pérez Multimedia y en el siguiente link podrás ver el tráiler de mi lista de excese https 2.com barra barra bit.ly barra 12 mejor.